Nunca yo olvidaré que la luz que a mí me guía y cada día me encuentras que me quieres de verdad Poco a poco te vas, pero ya sé que es ley de vida Solo quiero estar contigo, tú no me vayas a dejar ¿Qué sentirías si alguna mañana yo me despertara? No viera tu cara, no lo quiero pensar Quiero reír contigo cada día Y abuelo mírame y mira cómo he crecido Sigo siendo tu niña, sigo tu camino Pero lo que tengo te lo debatí